Mientras tanto sigue de luto el mundo artístico por la inesperada muerte de la actriz mexicana Carla Álvarez y hay muchas preguntas sobre todo que pudo arrebatarle la vida a esta querida villana de las telenovelas a solo 41 años de edad. Así es Pamela y la causa de muerte fue pues un paro respiratorio pero no hay investigación en marcha. Les contamos a nuestros televidentes y sus restos fueron cremados sin realizarse una autopsia. Vamos a pasar con Inés Moreno, ya se une ahora en vivo desde nuestros estudios en México con lo último de esta triste noticia. Inés, buenas tardes para ti adelante. Gracias, muy buenas tardes. Una muerte que muchos aún no creen. Bárbara y Pamela casi hasta el otro día la vimos en la novela Qué Bonito Amor y según sus familiares Carla Álvarez fue encontrada por una empleada doméstica el viernes por la tarde tendida en el suelo de su casa sin vida. Se dice que batallaba en secreto contra la bulimia y la anorexia y fue su médico quien certificó su muerte sin mediar autopsia y sin que se inicie una investigación de las autoridades mexicanas. Es el pedido de un padre consternado por la muerte de su hija. Es todo lo que alcanzó a decir el padre de la actriz Carla Álvarez a su llegada a la funeraria y bajo un gran hermetismo familiares y amigos cercanos velaron los restos del artista. Grandes momentos, ¿sabes? Cosas muy lindas. Me quedo con todo lo lindo, de verdad que no creo que esté... Según un diario mexicano fue el médico de la familia quien certificó que murió de un paro respiratorio provocado por la bulimia y anorexia contra la que batallaba en secreto. Ante esto, la Procuraduría decidió no investigar y tampoco exigió una autopsia. En secreto también se casó hace dos años. No estuve, estoy casado con Carla Álvarez, es mi esposa actualmente. ¿Vivían juntos? ¿Desde hace cuánto ya estuvieron juntos? Sí. Estábamos ahorita en un break. Sí. Pero un break como cualquier pareja, ¿no? Estaba sentado viendo la televisión, pidió unas quesadillas. La... Bueno, me contaron, yo no voy. Sí. Subió al tercer piso la muchacha a la lavandería y cuando bajó, pues, claro, Carla estaba, ya me muerto. Dice que se conocieron hace tres años en una estética cuando él estaba en trámite de divorcio y esto contestó a lo dicho por la familia de Álvarez, que al parecer lo llamó oportunista y charlatán. Pues porque, pues viví en su casa. Entre lágrimas, Maliyan y Marín la recordó durante un evento en Tulum el viernes pasado. ¿Qué les digo, muchachos? Pues, me estoy enterando ahorita y estoy muy sacada de onda. Porque Carla es mi amiga, ¿sabes? No quiero hablar más. O sea, Carla es divertida. Es buena compañera. Siempre estábamos platicando, estábamos mucho juntas. La actriz laboró en al menos 20 telenovelas. Se inició en María Mercedes junto a Thalía. Estuvo casada con Alexis Ayala y batalló no solo contra el cáncer, sino también contra depresiones y el alcohol. Les cuento que por ser día feriado acá en México, la Procuraduría de Justicia no ha dicho por qué decidió no investigar la muerte de Carla Álvarez, perdón, o por qué no han solicitado una prueba toxicológica para determinar si el alcohol o las drogas tuvieron algo que ver en su muerte. Pero, bueno, el día de mañana estaremos investigando todo esto, ya que estén las personas trabajando de manera normal. Y por lo pronto regresamos con ustedes a los estudios. Bueno, pues, aparte de eso, Inés, gracias. Pues, sí, es muy triste su partida y será extrañada, por supuesto, sobre todo sus fanáticos. Y sus colegas muy afectadas aún, ¿no? Así es, y, bueno, que descansen en paz y mucha resignación para su familia, que es lo más importante, sobre todo para su papá. Su padre.